Hola amigos y amigas de Mujeres por Tres, en el capítulo de hoy vamos a conocer acerca de la fabricación de tótems. Para ello vamos a conversar con Santiago Gómez y Gabriel Bújes. Ellos forman parte y son creadores del Taller Tótems. El Taller Tótems El Tótem es una palabra, una definición que tiene que ver con imágenes o símbolos que representan a los ancestros o aceres imaginarios que eran tutelares de ciertos grupos. Entonces a pesar de que uno asocia tótems con los tallados de madera que hay en Alaska, ocurre que según lo que hemos leído nosotros acá, los Diaguita por ejemplo tenían imágenes totémicas. En distintos grupos de cementerios los Diaguita enterrarán a sus muertos en grupo. Entonces en distintos grupos de cementerios se han encontrado por ejemplo cerámicas con forma de ofidio, cerámicas con forma de felino, de batracio. Entonces algunos artiólogos especulan que estos pueden ser animales totémicos. Tú tienes un taller, cierto, junto con Gabriel, que se llama Taller Tótems, ¿verdad? Ya vamos a estar también con Gabriel. Pero quiero preguntarte a ti, personalmente, ¿cómo nació esta idea? O sea, en su origen. ¿Qué estudiaste tú? ¿Desde chico te estudiaste relacionado con las artes? ¿Cómo surgió todo esto? Sí, bueno, en realidad la vocación artística mía es antigua, desde que era un pequeño. Producto del sistema educacional me costó harto en realidad descubrir la vocación porque tengo algunos recuerdos yo de cuando era pequeño en que me obligaban a foliar los cuadernos, por ejemplo, en los jornadas de dibujo. En que, no sé, me acuerdo de una dama cuyo nombre no voy a dar, me propinó un espectacular cachetado un día cuando yo estaba como en sexto por estar dibujando. Ahora... ¿No era muy bien visto en ese entonces? No, porque, bueno, al igual que ahora en realidad las matemáticas son importantes, el castellano. Oye, pero en la universidad, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié pedagogía en educación artes plásticas. Ya. Nosotros entramos un poco engañados a la universidad porque pensábamos que era licenciatura en arte. Ya. Pero la gracia en realidad nos dimos cuenta después que la pedagogía te permite a ti hacer clases. A diferencia de la licenciatura en que tú en realidad tienes que batírtelas con el puro arte y en este país cuesta bastante. Dos y dos forman el conjunto de, digamos, de personas que están a cargo del taller Totem, ¿verdad? Claro, así es. Aparte hay una persona, además, ¿o no? ¿Una chica? Mira, hay gente que está circulando pero lamentablemente no está totalmente integrada al taller. Ya. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a, no sé, por gente que venga con idea fresca. Claro. Que entienda que esto es un concepto. Claro. Y que como concepto tiene una proyección. Y en esa medida sí tenemos disposición a encontrarnos con personas, por eso mismo estamos dando esta entrevista. ¿Cómo surgió la idea, verdad? Ustedes, obviamente, me dicen parte de compañeros de trabajo, son amigos, ¿verdad? Pero ¿cómo surgió la idea de crear este taller Totems? Soy de familia de artistas, autodidacta, casi todo en general. Entonces, dentro de las exposiciones individuales que yo hice, me reencontré con Santiago después de muchos años. Estudiamos juntos en la universidad en el año 88. Yo ya había canalizado esta inquietud por el arte, yo estudiaba Historia. No, la verdad es que, para mí el arte fue una cuestión muy tangencial. Con el paso de los años ya se cuajó bien todo esto. Pero, la idea del Totem sale porque mi mamá quería un Totem para su casa. Claro. Bueno, Tiquillo, de verdad, esta conversación está muy interesante, pero te invito a Santiago y también a Gabriel, a que en el próximo bloque, de verdad, le expliquemos a la gente de su casa y le contemos cómo ustedes fabrican, de verdad, este Totem. Con qué materiales, por qué los motivos, los diseños y los colores. ¿Les parece? Me parece. Ya. Tiquillo, entonces, no se vayan. Esperemos en el próximo bloque.